Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Surpes para este nuevo vídeo, un poco especial porque hacía mucho tiempo que no hablaba de datos aquí, pero tampoco vamos a hablar sólo de eso porque sería un error considerar la revolución a este nivel como el único factor del resurgimiento del TFC que se ha restablecido en la liga. Incluso se puede hablar de resurrección porque le iba tan mal al club en la segunda vida de la década pasada con varios descensos evitados sólo por poco, así que esta década debió terminarse con el descenso del club a la Ligue 2 ya que estaba muy lejos de mantenerse aquella temporada y fue entonces cuando todo cambió con la llegada del fondo americano Redbird Capital Partners como propietario, una empresa cuyo accionista es el famoso Billy Bean que popularizó el uso de estadísticas avanzadas en el deporte, primero con su club de béisbol para los que conocen a Moneyball. Como viejo admirador y más tarde amigo de Billy Bean, no es de extrañar que el propio Damián Comoli fuera nombrado presidente del Toulouse cuando fue comprado por Redbird, habiendo sido anteriormente director deportivo de varios clubes importantes y pionero en el uso de esas métricas en el fútbol. Pero antes de hablar de datos con los que Comoli aprendió de sus errores, es importante saber que esa resurrección del TFC sin duda no habría sido posible si Comoli no hubiera conseguido a ganarse la confianza de los empleados del club en el momento de la adquisición cuando muchos estaban preocupados por lo que pudiera pasar. Lo que hizo Comoli fue en primer lugar intentar comprender el entorno del club entrevistando a todos los empleados del TFC pero también a personas importantes de la ciudad, a antiguos jugadores, a aficionados, muchos de ellos universitarios, o sea que Toulouse es una ciudad de estudiantes, para simplemente basar sus planes en estos datos definiendo por qué estilo de juego deberían optar, por ejemplo también para saber qué haría que la gente acudiera más al estadio y también algo que salió a reducir fue que la única cosa que les había ido bien en los últimos años era la cantera, así que el proyecto ahora es que el primer equipo juegue como la cantera y no al revés para así integrar mejor a los jóvenes. Pero lo que sí han integrado mejor que nadie en el TFC desde la llegada de Comoli son los fichajes y aquí llegamos a esta revolución a través de los datos. Con la empresa Zilus Analytics que pertenece a Redbird, el Toulouse tiene bajo control 70 ligas consideradas como interesantes o mejor dicho 40.000 jugadores. Como el club no dispondría del dinero como para seguir a todos estos jugadores por vídeo o in situ, los algoritmos desarrollados por Zilus le permiten reducir ese conjunto a sólo unos centenares de jugadores que no sólo serán analizados a través de los datos por los ojeadores del TFC sino también por vídeo y quizás incluso desde las gradas. Entonces primero el filtro estadístico establecido por Zilus Analytics y después un estudio en profundidad del jugador. Y hablando de datos, hay que saber que incluso estas estadísticas avanzadas todo el mundo las tiene hoy en día con los diferentes proveedores que existen. La clave está de hecho en el desarrollo de algoritmos basados en estas estadísticas. Por eso los clubes asociados a este Big Data tienen un verdadero departamento de investigación y desarrollo en este campo con matemáticos, físicos, estadísticos, ingenieros, etcétera, contratados o como en el caso del Toulouse es una empresa que se encarga de ello. Y la base de toda la investigación de algoritmos, tanto en Zilus como en otros clubes, es saber hasta qué punto lo que hace un jugador aumenta la probabilidad de marcar un gol y respectivamente aumenta la probabilidad de no encajar un gol. Lo que se reduce a estudiar hasta qué punto cada acción del jugador en cuestión puede favorecer el balance de goles esperados, los famosos X-Chis. Aunque se trate de un mundo muy cerrado, hay un ejemplo de algoritmo que se ha hecho famoso y es que cuando jugaba en el Caen, Caen era el jugador que grababa más pases que conducían a ocasiones tras una recuperación del balón suya. Y para ello ya tenía que recuperar una cierta cantidad de balón, por lo que ciertamente existía esta gran capacidad de anticipación detrás de ello, pero seguramente también anticipaba tomando ya la información de dónde podría jugar el balón después. Así que, si volvemos a esta idea de los goles esperados de su equipo, la probabilidad de que el Caen aumentara significativamente este valor era muy baja antes de las intervenciones de Kante, lo que a menudo ya no era el caso en absoluto después de sus acciones de este tipo porque el Caen tendía a tener más capacidad para tener tiros peligrosos después. Lo que el Trousse también tiene la suerte de poseer es un algoritmo de traslación, como ellos lo llaman, que sirve para estimar el grado de adaptación de un jugador X a la Liga 1, en función de dónde juego, o sea, en cuál liga, y del tiempo que probablemente tardaría en adaptarse. De forma ligeramente diferente, también hay un estudio de este tipo que se hace cuando el club busca un nuevo entrenador para asegurarse de que hay un buen fit entre el estilo de juego que buscan los dirigentes y el que caracteriza al entrenador. De hecho, así es como eligieron a Philippe Montagné. Con un delegado pentalingüe para facilitar la adaptación de los nuevos fichajes, todos estudiados desde el punto de vista de la mentalidad antes de decidirse por ellos, sin duda el aspecto humano no debe descuidarse tampoco por los datos, o más bien por la inteligencia artificial en este caso, ya que parece que ahora también es posible analizar automáticamente las declaraciones que los jugadores hacen en los medios de comunicación y su actividad en las redes sociales para tener un perfil psicológico de antemano. Quizás el videojuego Football Manager también juegue un papel aquí, ya que como Lee anunció en 2020 que también utilizarían su base de datos para completar la suya. Como no es algo habitual, esta declaración hizo que muchos se mostraran escépticos y con razón, ya que como Lee no siempre ha tenido el éxito que tiene hoy en el sur de Francia. De hecho, algunos recordaron las enormes sumas gastadas en Andy Carroll y Downing cuando estaba en el Liverpool, donde se dejó seguramente engañar por los datos. Pensó que teniendo al mejor rematador de centros, Andy Carroll, y al mejor centrador, Downing, del mercado, sus Reds se convertirían en una máquina de aster goles, pero debió subestimar el hecho de que un circuito así puede ser defendido más fácilmente que un ataque más imprevisible y versátil. Hay de hecho muchas razones para creer que, como Lee sobreestimo, la importancia de ciertas estadísticas en detrimento de otras, por eso instituyó desde entonces un verdadero proceso en la toma de decisiones internas al club para evitar sesgos. Por una parte, nunca toma una decisión sin que antes otra persona busque contraargumentos en los que tal vez no haya pensado. En cuanto al scouting, siempre son unas cinco personas las que debaten según el siguiente plano. Se plantea la pregunta, cada uno reflexiona en su rincón, se ponen en común las conclusiones para tener una tabla con las distintas posibilidades y sus argumentos, mientras que luego cada uno tiene tiempo de decidirse por su cuenta antes de que la decisión pueda tomarse en grupo. Otra forma que tiene como Lee de promover mejores decisiones a todos los niveles es contar con una mujer en estos grupos, una idea tomada de Estados Unidos. Allí se han dado cuenta de que cuando solo hay hombres discutiendo, puede acabar siendo una batalla de testosterona más que de argumentos, como diría como Lee, mientras que los hombres cuidan más su comportamiento cuando hay una mujer presente. Al fin y al cabo, no se trata de una ley general, pero más allá de sus habilidades, es una ventaja que pueden aportar estas mujeres empleadas. Por eso no es de extraño que sea en el TFC donde encontramos a la primera ojeadora profesional de Francia, Julia Arpizou. De manera general, como Lee busca formas de mejorar su club ahí donde otros no lo hacen, y no solo buscando jugadores en la segunda liga neerlandesa o en Bulgaria porque es más barato, sino también solicitando los servicios del especialista en saques de banda Thomas Kronemark, por ejemplo. Queda por ver si el TFC será pionero en otras áreas en el futuro, pero lo que es seguro es que con semejante resurrección, con una ciudad que se ha reconciliado con su club, con magníficas plusvalías y tremendos fichajes en el mercado, el trabajo de Comoli seguramente llamó la atención de la Semilán, el otro club de fútbol que pertenece a Redbird Capital Partners. A principios de años se rumoreó que el presidente francés podría marcharse en el futuro al club lombardo, pero aunque esto no ocurra, habrá que seguir de cerca el trabajo de estos dos clubes por su colaboración con Silus Analytics. E incluso si algún día dejara el grupo Redbird, también habrá que estar atentos a lo que haga Comoli, ya que con él podrían producirse otras resurrecciones de este tipo. Esto ya es todo por mi parte, no dudes en suscribirte a mi canal para no perderte contenidos similares, y si te ha gustado el vídeo no olvides de dejarme un like, decirme en los comentarios y compartir el vídeo con alguien que conozcas, me ayudaría mucho más de lo que te puedes imaginar. ¡Chao!